Música Para nosotros es muy importante ese nacimiento de tigres blancos porque Perú es uno de los tres países dentro de Sudamérica que tiene tigres blancos en su colección y este nacimiento exitoso porque la madre logró criarlos demuestra una capacidad tanto de manejo sanitario y nutricional del zoológico. Música 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 Música